No te pierdas el único programa de boxeo en la televisión en Puerto Rico, la otra cara, sobre la mesa, todos los sábados a 11 de la mañana por Guapa Deporte, el canal de los campeones, recuerda, el único programa de boxeo de entrevista, noticia, todos los sábados a la 11 de la mañana, por aquí, por Guapa Deporte. Gracias por ver el video.